¡Ay! ¡Con sentimiento, compañero! ¡Sí, señor! Hombre, ¿qué esperas de mi vida en la mañana? Cuando me levantes y tú no estés conmigo Hombre, ¿qué esperas de mi vida en la mañana? Cuando me levantes y tú no estés conmigo Cuando me despiertes y tú no estés en mi cama Miro en todas partes y no te veas con mis hijos Cuando me despiertes y tú no estés en mi cama Miro en todas partes y no te veas con mis hijos Sabiendo muy bien que yo nunca te fallaba Porque te marchaste de mi lado, negra mía Quieras el consuelo de este hombre enamorado Que hoy no tiene dicha, sin ti no tiene alegría Quieras el consuelo de este hombre enamorado Que hoy no tiene dicha, sin ti no tiene alegría Me estoy muriendo Tengo un dolor Me tiene enfermo Un mal de amor Me tiene enfermo Un mal de amor Oiga, profesor Segundo Mejía Mi compadre Santiago Zambrano El camarógrafo de moda De Namujana Fernando Y José Carlos de Leño Y Risa Fernanda Y Magalé Ay Dios mio bendito Yo no puedo contenerme Si es que este dolor me está acabando por dentro Ay Dios mio bendito Yo no puedo contenerme Si es que este dolor me está acabando por dentro Verdad que es difícil entender a las mujeres Parece que ellas nacieron sin sentimientos Verdad que es difícil entender a las mujeres Parece que ellas nacieron sin sentimientos Como todo hombre cuando una mujer lo deja Lo primero que hace es correr pa' la cantidad Hoy quiero beber para olvidarme de esta pena Quiero emborracharme y no pensar en esta vida Hoy quiero beber para olvidarme de esta pena Quiero emborracharme y no pensar en esta vida Estoy muriendo Con esta pena Me tiene enfermo Esta condena Me tiene enfermo Me tiene enfermo Esta condena Me tiene enfermo Esta condena me tiene enfermo Esta condena